Hoy están en Noche de Estrellas, la banda Pequeño Musical. ¡Ahora! ¡Arriba el juego! Yo esperaba Que no te fueras esa noche como un último favor Que no cruzaras esa puerta para no sentirme Solo una noche más amor Que no te ha nacido Escrito con tu puño y letra una carta en el buro En esa carta te confieso si abres tu corazón Que ya no puedes fingir más Hay un nuevo amor Nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, nueva piel Nuevo amor Por eso pudiste ver como una nueva diversión Déjame felicitarte y desearte lo mejor Nueva voz Nueva escucha y nuevos días Nueva cama, nueva voz Nueva voz Nueva voz Nuevo tonto enamorado Nuevo idiota que cayó Nueva voz Ella es visa por marcharte porque quieres Nuevo amor Nuevo amor Nueva voz 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 Encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota la cara La felicidad te irradia Lo dice todo el día Hoy este encuentro Tiene mucho de valor Vivo cuando menos para mí Hoy estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que me he ganado Tu amor Que sé que por tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi dolor Maldita suerte La que te vergüenza Puede ser el conquistante Tiene que ser el conquistante La que tiene esa imbécil La que tiene esa imbécil Que no sabe lo que tiene contigo Yo por ti soy capaz de romper Con mi mejor amistad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias